El artista puertorriqueño Ozuna admitió el pasado jueves 5 de marzo que escucha todos los días el nuevo disco de Bad Bunny, rechazando así las supuestas diferencias que tenía con su colega. El artista también afirmó que el próximo álbum que espera escuchar es el de Daddy Yankee, así lo aseguró en su cuenta de Twitter. Pero yo apoyo la música de él, me sella casi todas las canciones, me gustaron todos los temas, como te digo, soy fan de la música, desde la 1 hasta la 20, la de Anuel, la de Mike Tawel, wow, la de Mora, un artista nuevo, Joey Randi, Nengo, todas las funciones que hizo son súper súper excelentes y de verdad que apoyándolo, escuchándolo todos los días. Las declaraciones fueron hechas previo al lanzamiento del nuevo y segundo disco de Bad Bunny, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. El pasado 5 de marzo, Ozuna y Daddy Yankee se hicieron presentes a la segunda edición de los Premios Tu Música Urbano en Puerto Rico.